La gente que se está reinventando, este segmento es para ellos, para ayudarlos a que echen para adelante. Que esta pandemia, miren, no se quedaron atrás, se reinventaron, se quedaron sin trabajo, no se quedaron en la casa llorando, que se quedaron, mira, cerraron su negocio, no se quedaron, echaron para adelante. Y este es el caso de Sofía's Waffles. Todo comenzó cuando Sofía perdió su empleo en la Concha Resort debido a la pandemia. Desde siempre en su casa le encantaban hacer waffles. Su mamá le decía que le quedaban riquísimos, que debería considerar venderlos. Poco a poco siguió el consejo de su mamá y nace Sofía's Waffles. Variedad de waffles con frutas, vasos de yogur, paletas de frutas, donuts de waffles, entre muchas otras delicias. Release and Delivery por recogido en Bayamón. La puedes encontrar en las redes sociales. Stephanie, el novio tuyo en los de San Juan tiene una cosa de mantecado. Te lleva allí, te lleva allí. Mira, mira, lo más que pican, Tatín y Adolfo, el productor y Tatín pican más que una sierra de cortar carne. Mire, entre a las redes, voy a poner una foto y usted me pone ahí que entonces lo voy a estar haciendo, lo voy a estar poniendo aquí todos los días. Dale uñaque ahí, dale Tatín. Guau, se fue la nariz, deja que se te caiga en vivo. Deja que se te caiga la nariz en vivo, que vas a ser como una amiga mía, que se cayó algo en vivo. Ok. Vamos a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana, vamos arriba. No te vistas, que no vas, no te vistas, que no vas.